Isa Intercolombia suspenderá el servicio de energía en el departamento de Arauca los días 12, 13 y 17 del próximo mes de mayo del presente año debido a unos mantenimientos programados. Los horarios serán de 7 de la mañana a 5 de la tarde del mismo día. La empresa Isa Intercolombia informó a través de un comunicado de prensa que se ha programado trabajos de mantenimiento en el oriente del país. Esto afectaría al departamento de Arauca. En el comunicado de prensa de Isa Intercolombia asegura que los días 12, 13 y 17 de mayo del presente año, Isa Intercolombia llevará a cabo labores de mantenimiento en la suestación y líneas de transmisión del oriente del país. También se presentarán limitaciones en el suministro de energía en el departamento de Arauca, algunos municipios de Norte de Santander y Boyacá y en las estaciones de bombeo de ecopetrol en Toledo, Zamoré y Banadía y los complejos petroleros de Cañolimón y Caricare. Según la información Isa Intercolombia, tendrá un equipo aproximadamente de 60 personas, entre trabajadores y contratistas, y con el propósito de continuar prestando un servicio confiable y seguro, la empresa realizará un mantenimiento preventivo-correctivo y de renovación de equipos en seis suestaciones y cuatro líneas de transmisiones de la región. Los trabajos han sido previamente coordinados con el Centro Nacional de Despacho de XM, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y la empresa de energía de Arauca, Enelar. Se presentarán limitaciones en el servicio y que afectaría el suministro de energía así, mayo 12 y 13, entre las 7 de la mañana a 5 de la tarde, en los municipios de Arauca y los complejos petroleros de Cañolimón y Caricare. El 17 de mayo, entre 1 y 5 de la tarde, se afectaría a los municipios de Saravena y Fortul, en el departamento de Arauca, incluyendo el bombeo en Banadía. Al finalizar la comunicación, indican que a estos horarios se le debe sumar una hora después del programado.